Como cada día, Mateo iba al cole con alegría. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Mateo! ¡Ey! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Mateo! ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Bien? Voy a contar un cuento. Ah, pues yo me apunto. Yo también. ¿Qué dices, señor? ¿Qué cuento va a ser? Oye, ¿jugamos a papás y mamás? Yo soy la mamá. ¿Y yo el bebé? Pues yo, pues yo, pues yo un perro superhéroe. Sí, soy vuestra mascota. Oye, yo también quiero ser la mamá. Pues no puede serlo. Es que no pueden haber dos mamás, ¿o qué? Pues no, porque el juego se llama Papás y Mamás. Pues entonces no juego. Bueno, pues... Pues tú, Mateo, tú, Mateo, podré ser el papá. Jo, pero yo quería ser el perro superhéroe. ¡Hala! Pues nosotros no jugamos. ¿Cómo? Que he dicho que nosotros no jugamos. Ah, sí, eso, eso. Nosotros no jugamos. Vámonos. Mateo se quedó un rato pensativo. Cuando terminó el cole... Adiós, señor. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Qué tal ha ido? Pues muy bien. Cuéntame alguna cosa guay que haya pasado hoy. Pues mira, hemos jugado a Papás y Mamás. Y Elvira era la mamá y quería que fuera el papá. Pero yo quería ser la mascota. Era un perrito superhéroe. Mmm, qué guay, qué divertido. Y Daniela se ha enfadado porque ella también quería ser mamá. Y Elvira le ha dicho que no podían haber dos mamás. Mmm, entiendo. Mientras tanto, en casa de Daniela... Es que claro, papá. Siempre tiene que ser ella la mamá. Ay, ya veo. ¿Y tú qué has hecho? He dicho que así no juego y me he ido. Creo que deberías hablar con ella y explicarle que hay muchos tipos de familias. Y que en la variedad está la diversión, dijo su otro papá. En casa de Elvira y Lucas... ¡Qué rollo! No sabían jugar a papás y mamás. Ay, no le des más vueltas, tesoro. No hay que darle tantas vueltas a las cosas. Yo solo quería ser el bebé para que me pasearan y me dieran de comer. Mira, ¿qué te parece, Mateo? Si en lugar de llamarlo jugar a papás y mamás, le llamamos... ¿Jugar a las familias? Es el mismo juego, pero engloba a todas las familias del mundo, ya que cada una es única y diferente. Oye, ¿te apetece jugar a las familias? Sí, yo soy el perrito superhéroe. Pues yo, pues yo soy la mamá... No, ¿qué digo? Seré la abuelita superhéroina. ¡Qué divertido! Y esta abuelita y este perrito se van volando a la cama. Dulces sueños, campeón. Dulces sueños, mami. A la mañana siguiente. Dulces sueños, campeón. Dulces sueños, campeón. Dulces sueños, campeón. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Mateo? Buenos días. ¿Cómo ha ido? Sí, muy bien, sí. ¿Queréis un cuento? Hoy os traigo un juego nuevo. Jugamos a las familias. ¿Cómo se juega? Pues mira, es parecido a papás y mamás. Solo que en este juego cada uno puede ser quien quiera. Oye, ¿y puede haber dos mamás? Pues claro. Yo quiero ser el abuelo. Y un dinosaurio. Yo también quiero jugar. ¿Y yo podría ser de bebé que sabe hablar? Pues claro. Y ese día, toda la clase se unió al juego, creando la familia más grande y variopinta que podáis imaginar. Y se lo pasaron fenomenal. ¿Jugamos a las familias? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!